Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas comandos, acá se os ha olvidado Marco Benato, o sea, el 10.919 del canal, la parte número 1 de esto, que vamos a ver cuánto sabemos de algo, ¿no? En este caso vamos a hacer un kiss, un kiss de eso de I want me for the kiss de fútbol, ¿no? ¿Cuánto sabemos? ¿Sabe mucho sobre este deporte? Me empieza diciendo, y vamos a ver si sabemos algo, ¿no? Era hace dos años creado por Daniela Ardancia, así que vamos a ver, cuida el fútbol, ¿qué país ha ganado más veces la Copa Mundial Femenina de Fútbol? Si sabe la respuesta, bingo, ya lograste un punto. Muy bien, no tengo la más puta idea de eso, pero bueno, vamos a las primeras dos preguntas, son 12, ¿eh? Por eso dice pregunta número 1 de 12. El trofeo Pichichis otorga al máximo goleador de la primera división de España, esa la sabemos, ¿no? Así que bueno, no sé cómo vamos a saber si contestamos bien, no tengo ni idea, pero bueno. Hasta ahora, primer y único futbolista africano en ganar el Balón de Oro, este fue Jorwea, Jorwea, cuando estaba en el Landmi, en el Milan, claro que sí, querido. Cuando hablamos de Milagro de Berna, nos referimos a, tengo una más puta idea, eh, Mundial de 1950 o de 1954. Yo diría que el 50 al 54 me parece que no hubo, ¿no? Bueno, tío, 1954 por las dudas, porque capaz me está mintiendo. ¿Qué país ha ganado en más...? Mira, tengo lentes, tengo lentes, ahora tengo lentes de verdad, porque estoy al horario Kane, así que, horario Kane, viste que hace, está morido, y se pone y los lentes, y ahí empieza... Así que bueno. ¿Qué país ha ganado en más ocasiones la Copa Mundial de Sub-20, no? Brasil, Portugal o Argentina. Argentina, pienso que no. La ganó 2007, 2004, por ahí también. Entonces... Brasil, metió con Brasil. Está complicada, está, está, me está generando un poquito de dudas, ¿no? Porque yo creo que es Brasil, pero vamos a elegir... Brasil, Brasil. Los brasileños ganan todos siempre, así que... Vamos a decir que después. ¿Quién fue declarado el mejor futbolista mexicano del siglo XX? ¿Hugo Sánchez, Luis Hernández o Cuauhtémoc Blanco? Cuauhtémoc Blanco no juega en el siglo XX. O sí. Yo lo conocí mucho más adelante, obviamente, pero bueno, me quedo con Hugo Sánchez, eh. Juega en el Real Atlético de Madrid, así que sí o sí tiene que ser. ¿En qué posición jugaba el alemán Lothar Matthaus? En realidad juega en todas las posiciones Matthaus, pero era centrocapista. Supongo que fue el defensor también. ¿Quién dijo la polémica frase? El único gol de cabeza importante que marcó Maragona fue con la mano. ¿Pelé, Johan Cruyff o Zidane? Yo diría que Pelé, ¿no? Hay un poco de pica, pero amistad también es rara esa cuestión, ¿no? ¿Qué país ha ganado más veces la Copa Mundial Femenina del Fútbol? ¿Japón, Alemania o Estados Unidos? Las Yankees. Las Yankees son buenísimas. El Chokers. Así que yo digo que fue acá. Yo digo que fue Estados Unidos. La primera competencia de fútbol se llevó a cabo en Inglaterra hace 155 años. Es como muy lindo el 155. 87 seguro que no, pero... 155. Sí, 200 es mucho. Un dicentenario, dejate de joder. ¿Con qué nombre se bautizó? Ustedes vayan respondiendo también en los comentarios, ¿no? ¿Con qué nombre se bautizó el primer trofeo de la Copa Mundial de Fútbol? ¿Con qué nombre se bautizó? Tengo la más puta idea. Yo se puede conocer como mundial. Abel. Abel Laflour. Abel Laflour. No quiero que sea Abel Laflour. Me gusta más. Jules Rimet. ¿Vas a saber qué va a ser el show show? ¿Cómo se llama? Jules Rimet. ¿Qué escritor fue el primer...? ¿Qué escritor fue el primer... ¿Qué escritor fue el primer porteo de la historia del Portsmouth Fútbol Club? ¿Es escritor? ¿Con Andoy? No creo, ¿no? No, me tío con... Robert Luisa Stevenson. Un partido entre selecciones terminó 31-0. ¿Quiénes se enfrentaron? Australia, Australia. Por eso después lo mandaron a jugar contra... Contra los asiáticos. A ver. Esta está correcta, me dice, creo, ¿eh? Es de buen saber, ¿eh? Esta está correcta. A ver, que no veo una mierda. Veo todos los colores iguales. ¡Ah! Yo sabía que era Argentina. Yo sabía que era Argentina. Pero en Brasil lo ganan todo en todo, entonces... ¡Ah! Que cada un punto menos tenemos, ¿eh? Ahora tenemos... Fue Hugo Sánchez. Así que tenemos 4 de 5. 4 de 5. 5 de 6. Viste, Pelé. Este Pelé. Son dos locos. ¡Bailan! ¡155 años eran! La primera competencia de fútbol se llevó a cabo hace 155 años. Todo lo sabíamos. ¿Qué país ha ganado más veces el Mundial del Club Femenino? Viste, la Yankee. La estadounidense, loco. Conan Doyle de Arquero. Me está jodiendo. No sabía que atajaba. Aparte, lo bueno de la gente es que puede hacer esto, mirá. Está espectacular, querido. Está espectacular. Bueno, Virginia de Stevenson. Así que 10 de 12, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Ojito, eh! Está bien que alguna la inventé, ¿no? Bueno, esta justamente no. Esta la sabía. Por favor, dándome gusta. Bueno, un poquito corto. Así que vamos a hacer uno más. Este es. Este, tengo otro acá. Para que lo tengo que acomodar ahora esta mierda. Así que, bueno. Acá tenemos a Ricardo Junior Rodríguez Vacas. Que lo hizo el 11 de Mayo del 2001, ¿eh? Así que, un minuto de lectura tiene esto. Es mucho tiempo, señor. Por favor, no me hagas distraer. Si es de vos, si sos fanático del fútbol. Te invitamos a probar. ¿Cuál experto eres en este apasionante deporte? Este cuestionario tiene todo un poco. Sobre los jugadores y equipos más famosos. Las ligas y los mundiales. Encontrarás las preguntas sencillas. Como si sabes dónde se jugará el próximo mundial de soccer. Y otra más compleja. Como si conoces qué liga es la más potente de Sudamérica. O qué equipo preside David Beckham en Estados Unidos. Esa lo sabemos, ¿eh? El Inter Miami es el equipo de Beckham. ¡Adelante! ¡Pon tus conocimientos a prueba! ¿Qué estoy haciendo ahí está? ¿Qué jugador ha ganado más balones de oro? Este es Lionel Messi. Lo decía... ¿Cómo se llama este? Manolo Lama y Paco González. El argentino lleva la delantera de la lista de balones de oro. Con siete en total. Seguidos por el portugués CR7 y el francés Platini. Millar Platini. Millar Platini. Donde se jugará el próximo mundial de soccer. En Qatar. En Qatar. Dos personas en Estados Unidos. Una en México. Muy bien. ¿Qué equipo mexicano tiene más título de la Liga? MX. Yo diría que en América, ¿no? El Chivas, no sé. Es de América. ¡Vamos! Es de América. Tiene un total de 13. Frente al 12 de Guadalajara y 10 del Toluca. El Toluca, ¿eh? Yo soy de Tijuana, así que no me importa. Sigamos. ¿De qué posición jugaba el ex futbolista brasileño Pelé? El arquero. Todos lo sabemos. A ver cuántas le pifian. Creo que esta debe tener 100, ¿no? Tendría que tener 100... 100 de respuesta. Un arquero y si era para hacer el chiste, era para poner el arquero. ¡Dios mío! ¡Qué sinvergüenza! ¿Qué tan lejos ha llegado México en la Copa Mundial de Fútbol? Cuarto de final, semifinal, octavo de final. Yo no me lo acuerdo. Lo he visto en los cuartos de final. Y tampoco en semifinal. Eh... Voy a poner cuarto de final. Yo lo vi siempre en octavo de final. Pero bueno, a ver. Cuarto de final. Claro, sí. No sé contra quién. A ver. En el 86 y en el 70, la mejor presentación de México en un certamio fue precisamente cuando fue sede en el 86. Y finalizó en cuarto de final e inclusive finalizando de forma invicta. ¡Ojo, eh! ¡Ojo con México en el 86! Claro, estaba Sánchez, loco. Entre... ¿Qué equipo se juega el Superclásico Argentine? Boca River, Huracán San Lorenzo, Racing Boca. Huracán San Lorenzo, no mentira. Boca River. Bueno, alguien puso Huracán San Lorenzo. Muy bien. ¿Qué? ¿Cuál era el equipo de la Liga de EU? EU... EU... MLS. En el que de beca en el presidente y co-dueño. Yo pensé que era dueño, eh. No co-dueño. Pero bueno. ¿El Atlanta Unite? ¿El Galaxy o el Inter Miami FC? Ese. Muy bien. ¿Por qué pusieron todo Galaxy? ¡Ah! ¿Quién más título ha ganado en la Champions League? ¡Barcelona! No está, digo. ¿Bayernione? ¿Real Madrid o Milán? Y te pone una foto de Messi. Eso es para hacerte una trampa. Te dicen como... Mira, está Messi, eh. Ojo, eh. Y aparte no te pone el Barcelona. ¿Cuál es la que se pone Messi si no está Barcelona entre las opciones? A ver, ¿cómo llamaba su Jorge Ruiz Rodríguez Vacas? ¿Por qué pone una foto de Messi? ¿Por qué? Si no está Barcelona en las opciones. Este, José Luis. Real Madrid con 13. El Palmaré de la competición europea lo domina el Real Madrid con 13 títulos. 6 más 7. Seguido con... Seguido del Milan con 7. 4 más 3. ¿Qué me estás hablando? ¿Multiplicaciones? No sé. Ah, como cuando era Copa de la UEFA, ¿no? Por eso ponía el 4 más 3 claro. Que sí, que sí. ¿Cuántos mundiales de fútbol? Ah, acá no. Eh, eh. ¿Qué te pasa Julio Ricardo Rodríguez Vacas? Ninguno. Estas personas... ¿Por qué ponen dos? ¿Alguien lo vio a levantar en el mundial de club? No. ¿Entonces por qué lo ponen? ¿Qué equipo de España jugaba en el Vicente Caldeón? Bueno, un pequeño de perfecto. No, pero yo tomo acá. Estos no habíamos quedado en la de... ¿Cuántas mundiales de fútbol ha ganado en el Messi, no? Y después venía la de... ¿Qué equipo de España jugaba en el Vicente Caldeón? No sé cuántas preguntas son estas. Ah, pero ya me estoy cansando un poquito. Así bueno. El Atlético de Madrid. Después viene el Wanda Metropolitano. No. ¿Qué equipo de Madrid? En serio. ¿Por qué tiene que ser tan coales esta gente? ¿Gimnasia? No quiero ni... Independiente. ¿Estos estudiantes? Dios mío. ¿Cuál es la liga más potente de Sudamérica? Bueno, esto es según el gusto de cada uno, loco. Ahora mismo, igual de la Brasilera en todo el mundo. O sea, tiene una figura de la concha del pato. Ah, ni vi que estaba en la Liga Argentina. Dios mío. Qué desastre. Pero, pero ya respondí todo hace ni... Ah, claro. Ya... No me confundí en ninguno, ¿no? Espíame, no. No. Así bueno. Bueno, sabemos bastante, ¿no? No sabemos para decir... ¡Fua! Tampoco me tiré cohetes, ¿no? Pero... Sabemos bastante. Así que... Nos vemos en el próximo video. Game menos si game menos. Chau, chau. Chau.